¡Suscríbete al canal! Reducen presupuesto a legisladores a asistencia a pacientes con Alzheimer. Barack Obama asegura que Estados Unidos saldrá fortalecido tras la crisis. Masacre familiar conmociona a la comunidad de Miami. Barack Obama anunciará un plan para retirar tropas en Irak en agosto de 2010, según la prensa. Y grandes bancos de Estados Unidos se preparan para prueba de estrés. Entérese primero en 60 segundos. En Miami, una tragedia familiar consterna a los vecinos, parientes e incluso a los que no los conocían. Un padre de 53 años de edad y maestro de música mató a sus dos hijas de 12 y 11 años. A su esposa de 45 años y más tarde se disparó a sí mismo quitándose la vida. Había un niño de 16 años de edad, hijo también de esta familia, dentro de la residencia, que logró salir de la residencia sin ser herido. Vecinos del área que aseguran conocer a las víctimas dicen estar sorprendidos. Yo no entiendo que puedo haber pasado una casa tranquila, toda una paz que se reinaba cuando uno entraba allí. Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo que yo le diga a mis hijos. Por el momento la policía está intentando encontrar algún familiar que se encargue de este menor de edad. Si no, el muchacho quedará en manos del departamento de familias. Les informó Arlene Amaro. ...tienen su primera reunión bilateral. Y Barack Obama apostará fuerte en discurso de esta noche para avanzar con su agenda. Queda esta con nosotros. En la próxima hora regresamos con más informaciones para mantenerle siempre al tanto de la actualidad en 60 segundos. Esta joven recuerda a su hermano. Esta abuela llora por su nieto. Y este padre siempre lleva una foto de su hijo en su billetera para no olvidarlo. Ellos son algunos de los familiares de los cuatro hombres que volaban cerca de Cuba para brindarle agua o ayuda a balseros y fueron derribados por el gobierno cubano. No creía en la violencia, no creía en las armas, pero sí creía en la justicia y creía en el principio de la libertad para todos los hombres. Fue un crimen muy grande, pero solo queremos justicia. Sus familias no tienen tumbas a las que puedan ir a velarlos. Por eso hoy, frente a la calle 8, se les ha dedicado este puente con cuatro placas que llevan sus cuatro nombres. Me duele muchísimo que el gobierno norteamericano no haya tomado las medidas que debió haber tomado con semejante crimen. En mi próximo reportaje les cuento qué está haciendo la oposición dentro de Cuba en conmemoración a esta fecha. Gracias. Gracias.